El altruismo es un valor que representa a los cordobeses, siempre jalando juntos de manera consciente, voluntaria y desinteresada, con el objetivo de ayudar a los demás. Ejemplo de ello es la Fundación Ciguat, que ayuda a mujeres dándoles formación integral y enseñándoles oficios. Fundación Roma, capacitando a personas invidentes con herramientas para mejorar su calidad de vida. Prover, que beca a niños de diferentes partes del país para que estudien ballet y lleguen a las mejores academias del mundo. El Banco de Alimentos de las Altas Montañas, que provee de comida nutritiva a familias de la región. Fundación Miranda, que brinda apoyo a los niños con cáncer. Fondo Córdoba, que trabaja a favor de la educación de los niños. Solo por mencionar algunas de las iniciativas que se llevan a cabo en las altas montañas, ellos motivan a las personas a actuar a favor de la sociedad con empatía y amor. ¿Y tú, qué haces por los demás?